saludos generales warmongers aquí tenemos un tercer vídeo del camino del guerrero donde os quiero seguir profundizando en este universo de warhammer hecho sin mar y cada vez conozcáis mejor un poco el juego y os llegáis a convertir en buenos generales vale en el vídeo de hoy vamos a hablar de las facciones de los ejércitos de las razas vale por dónde empiezo que me compro qué miniaturas voy a hacer por dónde vale primero tenéis que tener una idea clara un poco de qué son los ejércitos si tenéis la concepción antigua de warhammer fantasy ha cambiado y los ejércitos actualmente son como escisiones como divisiones de los antiguos ejércitos que había y si no los conocéis conviene que tengáis una idea de por dónde empezar yo os recomiendo que para que empecéis en este juego y disfrutéis del juego lo que tenéis que hacer es comprarlos el ejército de las miniaturas que os gusten vale no os compréis una mezcla una sopa miniaturas de aquí miniaturas de allá porque no se van a poder mezclar y el juego está dividido en eso en ejércitos y miniaturas de esos ejércitos algunas son combinables entre ellas pero normalmente tiene la exclusividad de un ejército por ejemplo que os gustan los enanos estimpar voladores pues tenéis que hacer el ejército de caradron oberlos que son el ejército de los enanos estimpar voladores que os gustan las bestias salvajes y caóticas y tal tenéis que hacer bestias del caos porque no vais a compraros un gigante gorgona o sea una cabra de siete metros y le vais a mezclar con los con los enanos estos que hemos hablado antes vale para empezar comentaros arriba en la descripción habrá un un link un añadido que os enviará la voz de sigmar donde hay un muy buen resumen de todas las facciones que se hizo en aquel momento y está variando un poco pero bueno tenéis un audio un resumen perfecto que os explica un poco todo yo muy recomendable desde aquí mi apoyo y mi gratitud a la voz de sigmar y yo lo dejo arriba en la caja de descripción para que podáis escucharlo con tranquilidad en mi vídeo os voy a explicar viendo un poco la grabación de la pantalla desde warhammer de la pantalla de game workshop desde la parte de dicho sin mar un poco lo que son las facciones vale tener en cuenta que en hecho sin más se dividen todas las fuerzas en cuatro grandes fuerzas vale estas cuatro grandes fuerzas son el orden el caos la muerte y la destrucción vale son los cuatro principales grupos y dentro de ellos están las facciones propiamente dichas que quiere decir que por ejemplo las facciones del caos normalmente entre ellas son amigas o combaten no especialmente mucho también hay conflictos internos no son guerras civiles pero sí que hay diferentes preponderancias entre las diferentes fuerzas y conflictos pero a la hora de jugar esto se divide en que hay cuatro grandes gran alianzas que se llaman el caos que es digamos todo lo oscuro toda la versión todo lo que se quiere comer este mundo de los dioses oscuros los dioses del caos que sacan lo peor de los sentimientos humanos por así decirlos los civilizados luego tenemos la gran alianza de muerte donde están allí reinando el dios de la muerte y tiene un poco bajo su control al resto de facciones que son todos los muertos los esqueletos los zombies los vampiros todo esto la destrucción que viene a ser un poco la gente anárquica no civilizada que su único afán es destruir es no van a la redundancia no asentarse bueno esta gente realmente lo que le motiva es la guerra en sí no tienen una finalidad pura y no se pueden digamos ordenar dentro de ningún otro lado y por la versión por en contra tenemos a el orden el orden no son los buenos sino simplemente todo lo que directamente se oponen al caos y al resto de facciones vale aquí digamos los dos principales serían orden y caos y también estarían en contraposición en muerte destrucción los cuatro no son combinables vale ha habido épocas que ha habido alguna alianza entre algunos de ellos pero normalmente no la hay en el orden están digamos los buenos liderados por sigmar y todos los que se oponen directamente al caos hay desde gente digamos muy noble y muy pura gente que realmente lo único que le interesa es el comercio y el dinero y gente que le gusta hasta la sangre y todo pero no de la forma que la contempla el caos como veas en las hijas de game vale cada uno va lo suyo pero digamos de cierta manera se agrupan en civilizaciones civilizaciones vivas por eso no son de la muerte y que no la guerra que hacen ellos tiene algún tipo de finalidad algún tipo de objetivo no es totalmente gratuita como la destrucción vale pues una vez tengáis claro estos cuatro pilares podríais ojearlos podríais mirarlos por internet como están había en la primera edición cuatro libros donde se abarcaban todas las miniaturas que comprendían estas cuatro grandes facciones pero están totalmente desactualizados y bueno que hoy en día todo esto está dividido dentro de ejércitos vale si os vais dentro de cada uno de ellos veréis que sale un desplegable donde pone al vermis of ordens a todos los ejércitos del orden y donde aparecen todos los ejércitos que hay actualmente hay más pero realmente desde la página web sólo van a aparecer los que tienen el libro los que están actualizados y los que tienen una gama de miniaturas digamos completa cerrada o enfocada porque muchos de ellos están digamos navegando en tierra de nadie aún no tienen su libro propio el libro es desactualizados o los antiguos con pedios o de realmente pertenecen a esa sopa informe que es su gran alianza vale eso es para jugar no sólo más recomendables les faltan mucha potencia en reglas mucha capa de reglas pero bueno están allí los conocéis vale por ejemplo en la gran alianza del orden tenéis actualmente las ciudades de sigmar las hijas de kane los farislayer los ironed viking los caradron overlord los serafón los antiguos hombres lagarto los estorcas eternas y los silvaned vale creo que estos son todos los que hay dentro de orden luego sirváis uno por uno veréis qué miniaturas contempla cuál es su libro de cuándo son las reglas aquí ya será otra manera explorar es la mejor manera para intentar comprender qué ejército va a ser vuestro favorito cuál vais a querer empezar vale aquí se enseña un poco los del orden lo mismo pasa con los del caos donde salen todos los ejércitos actuales del caos por ejemplo salen los escaven que antes no eran del caos han ascendido al panteón del caos las bestias del caos que son digamos los incivilizados o más salvajes y adoran al caos puro y luego los cuatro grandes dioses que son core change planes y noble y aparte los slave to darkness que son los guerreros propiamente del caos del caos puro el caos tiene un panteón de cuatro principales dioses más la rata cornuda y se ven que sus fieles y son seguidores especialmente de un solo dios pues tienen su propio ejército vale esto es lo que comprendería el caos luego la alianza de la muerte no son equitativas cada gran alianza tiene más menos ejércitos workshop intenta ampliar las que tiene menos pero bueno van sacando y no están proporcionados actualmente la que más tiene os diría que sería el orden seguido del caos y luego ya vienen más pequeñas la de la muerte y la de la destrucción en la de la muerte que estoy comentando ahora hay cuatro grandes facciones que son los flechitas kurs las legiones de nagash los nighthounds y la reciente que son los osea arbonne rippers los ostiarcas que es la más allá hay otras y dentro de estas hay sub facciones tanto en caos como en orden hay como ejércitos que están dentro de ejércitos sub ejércitos especialidades bueno hay una mirada de ejércitos pero para haceros una idea qué libro compraros qué miniaturas tenéis que guiaros por esta guía vale y por último la gran alianza de la destrucción actualmente hay tres que serían los loomspite geeks los ogre mailtrais y los orrug warclans porque decir que tenéis que estar un poco al día de esto porque eso se va actualizando la primera edición la tendencia era hacer cada vez los ejércitos más temáticos y más reducidos con menos posibilidad de miniatura que han hecho desde el año pasado están volviendo atrás y están cambiando un poco la política y están unificando ejércitos por ejemplo en el tema de los ogros había los bis claus raiders que eran los ogros montados en mamuche historias de la nieve que tenía el libro propio de la primera edición pero sólo era un libro de caballería de caballería monstruosa de ogros vale había unas segundas facciones de de ogros que eran los ogros a piel los ogros magos y todo eso pero esos eran por libre no eran dentro de ese ejército a menos que los metieras de aliados y hablaremos de eso pero no tenía el libro que han hecho ahora en la nueva actualización los han unificado vale y digamos tienes dos ejércitos antiguos o 34 en uno vale lo mismo ha pasado con los goblins que han unificado goblins y trolls y goblins araña y lo mismo ha pasado con los orrug con los orcos que antes había los iron yao los bon splitter y digamos un poco la sopa informe de orcos sin definir o los más tradicionales vale pues los han unificado y ahora están todos en orrug war clans pero principalmente son los iron yaoos y los bon splitter que están juntos y hay una especie de gran ejército que es el big guac vale y los orcos tradicionales ahora mismo no están aquí dentro bueno pues ir ojeando un poco esto ir viendo todo lo que hay de cada facción mirar qué miniaturas tenéis y tenéis aquí una buena elección de los ejércitos que podríais empezar o empezar a coleccionar una vez os enamoréis de uno pues ir tirando por ahí ir ampliando desde ese sitio con los star collecting los battle force mirar si hay mirar si no mirar qué miniaturas hay bueno y desde ahí ya será un punto de partida para tener vuestro ejército vale espero que os haya ayudado y hasta el siguiente vídeo venga un saludo